Y cada loco con su tema, que contra gustos no hay disputas, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como él, cada quien es cada cual, y bajan las escaleras como quieren, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario, me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría, la razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un Sioux más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, y una mariposa al Roque Fener Center, y alfarero de Cap de Pera. Alex Vigía de Occidente, prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar, y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir, que antes que nada soy, partidario de vivir. Y cada loco, con su tema, que contra gustos no hay, ni puede haber disputas, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es. ¿Qué tal? ¿Cómo les va amigos? Una vez más con ustedes, una vez más tratando de compartir momentos fantásticos que nos permite este sistema maravilloso que es la tecnología, y que nos da la oportunidad de seguir entrando en casa de cada uno de ustedes, semana a semana. La mesa desde casa, así lo hemos llamado a partir de esta situación que nos obliga a quedarnos guardaditos, pero por qué no, escuchando, viendo y hablando con la gente. Hoy está con nosotros, naturalmente, Luisito Colao, que es el alma matel del equipo, ha estado ahí promocionando una actividad como la suya, con la presentación de un muy buen trabajo, que seguramente va a dar mucho que hablar, después nos vas a contar un poquito de qué se trata. Y hoy tenemos dos invitados especiales, y digo especiales porque se trata de gente joven, pujante, y que, como siempre pasa cuando llega el dominio de las generaciones, es precisamente la de ellos la que entra a marcar el destino de cada una de las cosas que se encaran en la vida. Son dos ingenieros muy jóvenes los dos. Juan Ignacio Otero tiene 40 años, es ingeniero, y su colega, ingeniero también, después nos van a hablar de sus especialidades, se llama, voy a recurrir al nombre Nelson seguramente, no es Mandela, pero sí Martino. Martino, ¿no? Martino. No quiero cometer errores. ¿Por qué están ellos aquí con nosotros hoy? Por un sinnúmero de razones. Los unió la preocupación y la gana de hacer cosas, y eso tomó forma, y esa ambición de querer hacer cosas, ambición absolutamente desposeída de lo lucrativo, simplemente por querer hacer y por poder volcar sus conocimientos a una nueva aventura, que es inventar cosas, proponer cosas, generar cosas, y no quedarse simplemente en la que lo hagan otros. Lo vamos a charlar en cuanto podamos, vamos a disfrutar de un video muy cortito, de un par de minutos, que vamos a repetir durante el programa para que nos expliquen exactamente, Juan Ignacio y Nelson, con la participación de Luis por supuesto, de qué se trata y en qué etapa estamos, porque son dos mercedinos, son dos vecinos de la ciudad, son hijos de la ciudad, y son dos potenciales colaboradores de la vida, de la vida en sociedad, de la que todos también tenemos mucho que responder y hacer. ¿Cómo están? Bienvenidos chicos, ¿cómo andan ustedes? Empezamos con Juan Ignacio. Buenas tardes, Héctor Luis, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Antes que nada, muchas gracias por el espacio y por difundir esto que estamos realizando, que bueno, como bien lo mencionaron, es con el alma de colaborar y de llegar a algo que la sociedad pueda utilizar. Es totalmente un proyecto que se desarrolló sin fines de lucro y la idea es que quede la información abierta, ya sea planos mecánicos, eléctricos, la electrónica, los programas de microcontroladores, etc., que quede abierto para todo aquel que lo quiera replicar, lo pueda hacer sin ningún tipo de problema. Muy bien, nos vamos a meter después en el tema. Nelson, te damos la bienvenida y por supuesto te agradezco yo a vos que estés hoy con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también agradecido por el espacio que nos dan. Un grupo de personas estamos tratando de aportar nuestra parte en la situación que nos ocupa de esta pandemia, así que bueno, esperemos poder hacerlo. Muy bien, Luisito, vos sabés que estos dos chicos, ya te hablé de ellos en un aparte telefónico que tuvimos apenas hace un par de horas, pero pongo a la sociedad y a vos también en conocimiento. Yo no los conozco ninguno de los dos. La vida nos da esa posibilidad en función de compartir momentos. Mi hijo Ezequiel es compinche de uno de estos dos chicos, creo que es Juan Ignacio, que anda en moto, que le gustan las cosas que hace Ezequiel también, y me comentó que estos chicos estaban en una propuesta muy sana, muy linda, y por supuesto no me importó más nada que tomar contacto con él. El entusiasmo de Juan Ignacio, transmitido por supuesto a Nelson y a otro grupo de amigos que están en este trabajo. Luis, vos lo conocés, me decías a Juan Ignacio, porque alguna vez te peleaste con él en EDEN. No me hagas pasar vergüenza, Luis, contame un poquito por qué lo conocés a Juan Ignacio. No, al contrario, con Juan tuve el gusto de conocerlo con algún tema que tuvimos para la empresa en la cual él trabaja, tuvimos algún tema con el Colegio Martillo, y por el contrario, la intervención de Juan en aquel momento hizo que pudiésemos solucionar un tema que teníamos ahí pendiente. Así que cuando vos me lo pasaste, realmente no tengo el gusto de conocerlo a Nelson, lo estoy conociendo ahora, pero cuando me pasaste el trabajo de ellos, realmente me dio una grata alegría también de poder ver cómo estos jóvenes mercedinos están haciendo cosas para la comunidad. Y me encantó también el nombre, ¿no? Ciclador automático rebelión 19. O sea, algo que estaba rebelando contra el COVID. Así que realmente me encantó una alegría, Juan, verte. A veces nos hemos escrito por el chat. Bueno, Nelson, conocerte también una alegría y poder compartir este momento que es por tal generosamente nos hace vivir una vez por semana. Bueno, yo les propongo esto, chicos, a los dos ingenieros. Permítanme. Yo le voy a pedir a Marcelo Farías, que hace la magia de que esto sea posible. Marcelo, nos conocemos con Marcelo hace 40 años, qué sé yo, y siempre fue el loco de la tecnología y de las cosas raras y esos que con un pedacito de alambre, ustedes lo saben muy bien, ingenieros, es capaz de hacer una conexión con la luna. Y cuando surgieron todas las dificultades estas, Marcelo dijo, lo vamos a hacer bien y lo vamos a mejorar y vamos a mejorar inclusive los sistemas que están dando vueltas por allí. Cierto es que el resultado está a la vista. Así que te voy a pedir, Marcelo, que mandes las imágenes. Esto es un minuto y pico y sobre ellas podemos después charlar, pero mientras tanto a lo mejor los chicos pueden meter un bocadillo. Traten de no pisarse, porque acá tenemos un delay de un par de segundos. Entonces, yo diría que comience en ese minuto que va a transitar Juan Ignacio y detrás de él pegadito, cuando Juan Ignacio lo diga, Nelson. Y terminamos con el video, después lo analizamos y comenzamos a recorrer todo lo que han hecho ustedes hasta hoy. ¿Te parece bien, Marcelo? Ahí estamos. Bueno, les comentamos un poquitito que estamos viendo acá en las imágenes. Este dispositivo lo que busca es automatizar la bolsa AMBU o resucitador manual, que es el que se ve en imagen, ese de color celestito. Esa es la bolsa que el personal de emergencia tiene generalmente en una ambulancia o el mismo doctor y con el cual atacan una situación crítica en un primer momento. Lo que se buscó con este equipo es, en base a información sólida del sistema respiratorio, información sólida de funcionamiento, buscando papers en la página del MIT, que es el Instituto de Massachusetts, que fue el primero que hizo uno de estos equipos, y asesorándonos con un médico, con el doctor Aldo Botti, que es un doctor que es de acá de Mercedes, pero trabaja en el hospital de Zupacha, que nos asesoró con la parte técnica médica, llegar a juntar todo eso y armar este equipo para ventilar a un paciente en situación crítica. Este equipo no busca reemplazar a un respirador automático, simplemente está pensado para utilizarse ante una situación crítica o caótica, como se vio en Italia, en España, que elegían quién vivía y quién moría por no poder respirar, por ausencia de respiradores. Este equipo es un equipo de bajo costo, que es muy simple de realizar una vez que esté desarrollado, la verdad que hace tres meses que estamos con esto, pero va a ser fabricar cosas, ensamblar y puede salvar una vida, así de simple. Nelson. Nelson. Principalmente voy a agregar a lo último que mencionaba, cuando él estuvo trabajando en lo que es la parte electrónica y de programación. Cuando empezó a partir del proyecto ya se había encontrado para el diseño, uno de los chicos que están en el grupo, Hernán. Y básicamente lo que buscamos siempre, como menciona Juan, es que sea de bajo costo, de simple fabricación y al mismo tiempo funciona el grupo, teniendo en cuenta que dependen vidas de este, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando hasta el día. Y bueno, y con lo que estamos buscando, que luego irán. Me gustaría que nos contasen, sin solución de continuidad, de acuerdo a lo que ustedes van recordando, ¿Cómo se inició este grupo? ¿Por qué empezaron? ¿Qué los despertó? ¿Qué los motivó? ¿Cómo fue floreciendo la idea y la semilla tomando forma de planta para convertirse hoy en una realidad palpable y está a la vista? Cuéntenos ustedes, para desaznarnos un poco y para que la gente misma de nuestra ciudad sepa qué es lo que están haciendo. Bueno, hace tres meses aproximadamente, cuando pasaba todo esto en países como Italia, España, que veíamos que la gente se moría, me acuerdo que estaba en casa y mi señora me habló del tema del oxígeno para prevenir y yo digo, bueno, pará, ¿por qué no hacemos algo? Pues sí, podemos hacer algo. Entonces, empecé a investigar sobre todos estos equipos, me puse en contacto con gente de Perú, con gente misma de acá de Argentina que estaba tratando de desarrollar algo, hablé con gente del INTI incluso, y bueno, ahí arrancó todo esto, digamos. Entonces, empecé a buscar ayuda y lamentablemente el Mercedes no conseguía ayuda. Cuando digo no conseguía ayuda, hablo de gente con poder, ¿no? Yo siempre digo que la gente común, como nosotros, es la primera en ayudar, es la primera en involucrarse en esto. Con lo cual, salí a buscar ayuda al colegio técnico de la ciudad de Suipacha, a través de su directorio, un profesor. A través de ello, dimos con el doctor Aldo Botti en el hospital de Suipacha. Después, yo a Nelson lo conozco porque trabajábamos en una empresa acá en Mercedes hace muchos años juntos. Entonces, a través de Hernán, que es otro chico que estaba con la parte mecánica, se incorporó Nelson. Incorporamos a un chico de, a Matías Costa, que es un chico de Chivicoy en la parte de programación. De así forma, fuimos armando un equipo y fuimos intentando llevar adelante esto, digamos. Así, básicamente, nació con la ideología de ayudar, nada más. Una consulta. Sí, sí, dale, Luis. Dale, Luis, dale. No, no, una consulta. Porque este equipo, como lo vemos, ¿es tanto para llevar en las ambulancias también, o es únicamente para tener en los lugares de internación? No, este equipo funciona con redes, con 220, digamos, pero posee una batería también en caso de que se corte la energía. Pero tranquilamente se podría llevar en una batería. Incluso estuvimos trabajando con Nelson también para mejorar este primer equipo que hicimos, para bajarle unos cuantos kilos. Si bien no es un equipo pesado, pero para alivianarlo aún más, para que tenga la posibilidad de ir a una ambulancia, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Cuál es el, cuando vos marcabas recién, Nelson, también, participá, por favor, recomendándoles que no se pisen, ¿no? Cuando vos decís, no, 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 cuando decía recién Juan Ignacio, no encontramos gente con poder. ¿Se habla de poder económico, poder político o ambos, por ejemplo? ¿Por qué no? No hay personas que pudieran ayudarnos con los contactos para poder hacer las pruebas que necesitamos hacer? Y el equipo participando, así como yo, tenemos conocimientos técnicos, pero este tipo de equipos necesitados y testeados desde el punto de vista de la medicina. Recibimos mucha ayuda del médico que mencionaba, de Pacha, pero también necesitábamos contacto político, digamos, con instituciones que pudieran hacer simulaciones y mediciones sobre el equipo. Básicamente eso fue lo que costó. ¿Cómo es el tema del... Sí, se corta un poquito tu... No, se corta un poquito tu transmisión, tu audio, Nelson, no sé si será un tema de internet. Pregunto esto, pregunto esto. Bueno, sé que hay verificaciones finales y aprobaciones, el ANMAT, por ejemplo. ¿Ustedes hicieron algún tipo de gestión con eso? Tenemos por delante barreras que superar, más allá de lo económico y más allá del aporte político que siempre aparece en algún momento. ¿Qué nos falta a los mercedinos para decir esto está instalado en la realidad y está posible de adquirir en la realidad? Y después los costos, ¿no? Hoy, gracias a Dios, hubo gente que aportó... La cooperativa eléctrica de Suipacha aportó gran cantidad de dinero para la fabricación de las piezas que ha diseñado Nelson con Hernán. Pará, pará, repetime, repetime todo lo que dijiste ahí que está bárbaro, que se escuche bien. ¿Qué pasó? No, que yo cuando digo la gente común como nosotros, la cooperativa eléctrica de Suipacha aportó gran cantidad de dinero para la fabricación de las piezas que han fabricado Hernán con Nelson, que son parte del equipo, y gente de acá de Mercedes, también gente común, ha puesto dinero para la fabricación de otras partes del equipo, y así puede ensamblar lo que ustedes ven y hacerlo funcionar. Hoy, a través de la escuela industrial... Sí, sí. No, me gustaría, porque justamente, ¿qué pasa en Mercedes, Luis? Vos conocés mucho la parte... Ese es el tema que yo iba a practicar, local. Me gustaría que vos participases más directamente de las necesidades de estos chicos y los caminos a recorrer, ¿no? Ustedes ya, ¿cuál fue el tema? ¿No hubo captación? ¿No hubo interés? ¿Cuál fue el problema que tuvieron para no poder desarrollarlo íntegramente, por ejemplo, con una investigación que, para mi entender, tiene que ser ese tipo de investigaciones que, sobre todo que van destinadas a la salud pública y demás, tienen que ser financiadas por el Estado, me parece? ¿Ustedes tuvieron algún apoyo del CONICET? ¿Alguna cuestión que hiciera para el desarrollo? No, no, no. No tuvimos apoyo más que mencioné recién. Inicialmente empezamos bancando todo lo económico nosotros. Lo hablé con mucha gente. Sinceramente, lo que noté es que no interesó acá en Mercedes. No sé por qué no interesó, si estamos mirando para distintos... Nosotros estamos mirando una situación crítica que, Dios quiera, nunca pase, quizás nunca pase, pero si pasa, ¿qué hacemos? Entonces, esto no es un respirador, pero ventila a una persona cerrándole la vida claramente. Con lo cual, nos movimos solos todo el camino. Hace tres meses que venimos remando solos en esto. Y si hubiésemos tenido alguna ayuda, algún empujoncito, alguna puerta abierta, algún contacto, seguramente hubiésemos llegado en la mitad del tiempo. Seguramente. Ustedes ya tienen el desarrollo, está terminado, ya está todo listo. Como lo vimos funcionando, diríamos, ya está todo terminado. Ustedes tienen ya el prototipo listo y fue testeado y demás. O sea, ya se puede fabricar, diríamos, más en serie. Nosotros hicimos la prueba inicial, bueno, con asesoramiento del doctor, y tenemos, gracias a la escuela técnica de Suipacha, con su director, no sé cómo, porque la verdad no lo sé, consiguieron un contacto en Femeba La Plata, con el director de Femeba y la subdirectora, para hacer una simulación. Ellos tienen un centro de simulación. Con lo cual, inicialmente, cuando nos dijo Maximiliano Lavallén, que es el director de la escuela técnica, lo tomamos con pinza, porque la verdad que ya de eso, de que te ayudo y después no te ayudo, pasó mucha gente. Pero sí, vivimos con la gente adecuada y estamos programando una visita para la semana del 16, 17 de agosto, para hacer una simulación. Nosotros, el equipo, lo tenemos funcionando. Está definido todo ya, pero le estamos haciendo algunos ajustes a la electrónica con el ingeniero Paglieri, que nos está dando una mano, para optimizar algunas cosas. Pero bueno, ya lo tenemos probado, la placa final es la que estamos terminando de construir. Pero está testeada, está probada en el prototipo y está funcionando. Marcelo, perdón, perdón. Marcelo, por favor, que ponga las imágenes al aire y sobre ellas, Luisito, hacer alguna consulta para irnos al primer corte comercial, cumplir con nuestros anunciantes y después tendremos un largo para seguir charlando con los ingenieros. Y modificando el aire al lado de Marte. Yo le preguntaba a los ingenieros el tema del costo, porque evidentemente los equipos de respiración y demás eran muy costosos. Este va a ser un equipo de bajo costo, ¿no es cierto? Sí, sí, es un equipo de bajo costo, realizado con equipamiento y componentes que se encuentran en el mercado. Estaremos hablando aproximadamente, para hablar en números, yo no lo quiero comparar con un respirador artificial, porque un respirador artificial es otra cosa, tiene una electrónica sofisticada, una electrónica de otro nivel. Pero nosotros apuntamos a salvar una vida en una situación crítica. Y en ese caso este equipo sale algo de 70 mil pesos, 65 mil, 70 mil pesos. ¿Cuánto? Entre 65 mil y 70 mil pesos, más o menos. Perfecto. Y puede mantener ventilada la persona. Por eso, perfecto. Chicos, disculpen las desproligidades, pero esto es la televisión, ¿verdad? El trabajo lo podemos hacer de la mejor manera posible con los elementos que tenemos y la magia desde el control de Marcelo Farías. Pequeña pausa comercial, cumplimos con nuestros anunciantes, que les agradecemos por supuesto siempre su participación. Y nos encontramos en apenas unos minutos. Gracias. 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 Va a tener seguramente una casa quinta monstruosa con pileta, sauna y todo lo que necesitamos. ¿Qué otra cosa necesitamos nosotros? Realmente esto a modo de broma es un dato de la realidad. El delincuente, el que sale a robar, que sale decidido a robar, vaya a saber por qué sale a robar, que es otra otra canción. No le importa nada. No le importa la vida de él porque no tiene futuro, porque sabe que no tiene futuro, porque sabe que no tiene lugar en la sociedad y de esto venimos hablando desde hace 40 años y se lo digo yo que tengo 76. O sea que no me cuenten lo que yo viví y otros tocan de oídos. Entonces, el que sale, a lo mejor no sale con deseos de hacer un gran daño, pero arranca. Arranca un día, después no se puede hablar de decir que la pobreza, no, no, no. La pobreza es parte de la necesidad que tiene después el individuo para sobreponerse. Y primero comienza con un descuidismo. Le manoteo la cartera al tipo que sale del supermercado. Desde la moto bajate y le saco el celular y después se van aventurando cada vez más. Hasta que caen. Cuando caen, puerta giratoria, como dicen. Se van. Se van. Enseguida los liberan. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una tentativa de hurto. Ni siquiera lo van a tener más de un día tomándole datos y demás. El bien, el sentido de la vida, para ellos es lo mismo. Zafamos. Y mañana de nuevo. Y en esa bandita de seis o siete u ocho o diez, empieza uno haciendo eso. Y después le transmite al otro. Y además esos otros también son los que no tienen nada para ellos. Para ellos. No tienen dónde vivir. No tienen cómo comer. No estoy defendiendo la conducta de ellos. Estoy justificando lo que nos pasa. Y nosotros seguimos hablando de que tenemos que trabajar sobre la seguridad. Y tenemos que trabajar sobre la prevención. Y no se trabaja. Es una mentira absoluta. Hablan de lo que no saben. Es lo mismo que si yo me pusiera mañana por buscar un ejemplo a querer armar este fantástico aparato que están armando estos chicos maravillosos. No tengo ni idea. Con un destornillador me puedo llegar a suicidar. Si me pongo a rematar un terreno, yo creo que me lo venden a mí los oferentes. Porque no sabría cómo rematar un terreno, una casa o vender un inmueble. Zapatero a su zapato. Llamen a los que saben. Pero a los que saben, denle los elementos. Y no crean aquello de que la prevención... No. La prevención nos tiene que generar una suerte de incomodidad. Porque debemos estar dispuestos a saber que en la esquina me pueden parar. Que en la esquina me pueden pedir que abra el auto a ver que tengo adentro. Y no pensar que el policía que me va a asaltar es un delincuente. Puede haberlo. Sí, por supuesto. Disfrazados de policías hay muchos. Disfrazados de maestros hay muchos. Disfrazados de médicos hay muchos. Disfrazados de ingenieros hay muchos. Pero la mayoría no son así. La mayoría son respetuosos de la vida de los demás. Yo quiero que me cuiden a mi edad. Yo quiero que mi hijo y mis nietos salgan a la calle con algo de seguridad. Y la seguridad no se la voy a dar desde un escritorio dictando normas que después no vamos a poder cumplir. Y esto me calienta porque cuesta vidas. Además, pregunto. Es fácil decir, bueno, pero entregale todo y por... No, no. Yo tengo garantía. Yo puedo parar al chorro que se me mete en mi casa y le pregunto, ¿qué viniste a hacer? ¿Vos estás seguro de lo que querés hacer? ¿Me vas a matar si yo no...? No, no puedo pactar. Me tengo que defender. Entonces no es posible guitarrear como se guitarrea. No es posible seguir diciendo tonteras para justificar la ineficacia propia. La ineficiencia propia. No saben. Y el que no sabe es peligrosísimo. Porque el que sabe se puede equivocar. Pero el que no sabe no puede hacer las cosas bien porque precisamente no sabe. Prevenir es curar, dicen. Y es cierto. Salgamos de la responsabilidad tonta de decir, ¿y vos quién sos? Recordemos. Se le falta el respeto a los maestros. Se le falta el respeto a los médicos. Se le falta el respeto a los profesionales, a los profesores, a la policía. ¿Qué pretendemos? Ahora, estos que nos están robando, que tienen 23, 24, 25 y mueren porque les toca morir en algún momento porque los mata uno que se defiende o se tirotean con la policía. No nacieron la semana pasada. Tienen 23 años o 24 y son hijos de gente que tiene 50 y que han vivido en la miseria. Esta es la tercera o cuarta generación que está en la miseria. Y el que no tiene plata, el que no tiene futuro. Envidia. Y la envidia es parte de las debilidades propias de los humanos. O no. O no nos gusta tener el auto que tiene fulano o veranear en el lugar donde veranea furano. Claro, es una suerte de envidia disimulada, sana envidia, decimos a veces. Los chicos, cuando tienen 14, 15 años y ven un teléfono celular que nunca van a tener. Y ahí viene la debilidad. Y la última, para cerrar esto, porque me caliento y me voy de madre. La gente dice, bueno, le hubieras entregado el celular. Yo no sé cuánto vale un celular, pero para muchos significa 20 cuotas de sacrificio. Para otros significará, mandame uno por teléfono y te lo pago con tarjeta de débito. Ahí no más. Cien mil, cincuenta mil. No es que me roban y yo por un ratito y no pasa más nada. No, yo tengo derecho a defender lo mío. Qué fácil es decir, bueno, che, pero por una bicicleta, por una moto que usaba un chico para trabajar con el delivery, y se la sacaron, todavía no la pagó, no la va a recuperar. Y si los ladrones caen presos, tampoco va a aparecer la moto porque no saben ni dónde la dejaron. Y ni hablar del efectivo. Cobra alguien una abilación, diecisiete mil, quince mil, veinte mil pesos. Sale del banco, lo roban. Los agarran, los chorran los tres días. ¿Dónde está la plata? No aparece nunca más. Y el jubilado o el damnificado perdió veinte mil. Bueno, es mucho más interesante lo que, perdónenme. Es mucho más interesante lo que nos están ofreciendo Juan Ignacio y Nelson, los dos ingenieros, que hemos mejorado, creo, la comunicación con Nelson, que había un saltito en el audio. Luis, te doy la pelota. Descansa un poquito en la respiración y seguimos charlando con los chicos. Te vamos a tener que alcanzar un ciclador, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. Después de la editorial le vendría bien. No, chicos, una consulta. Ustedes estaban hablando de que tienen que hacer unas pruebas, todavía serán unas pruebas definitivas para después. ¿Cuál es la idea después de producirlo en serie para provisión? O sea, ¿ustedes fabricaron? ¿Cuál es la idea posterior que llevaría el ciclador? No, la idea fue siempre la misma desde un principio. Básicamente es llegar a un equipo con alguna comunicación y poder liberar toda la información para su desarrollo, su fabricación, el que lo quiera fabricar, digamos que tenga toda la información abierta. ¿Cómo está el audio ahí? O sea, sería un aporte de ustedes. Ustedes no es que van a instalar una fábrica de cicladores con ese afán, sino lo de ustedes es un aporte a la comunidad, a la ciencia, para que cada uno pueda fabricar desde el punto de vista, qué sé yo, pongámosle los municipios, demás puedan fabricar sus cicladores y poderlos incorporar dentro de su sistema de salud. Esa sería un poco la idea de ustedes. Sí, hoy nosotros fuimos buscando cosas por etapas, digamos. Nosotros teníamos las etapas más o menos claras desde que arrancamos. La idea era fabricarlo, llegar a que funcione, hacer alguna prueba de certificación, que estamos cerca de realizarla. Esa certificación queda por escrito diciendo que el equipo cumple los requerimientos de las pruebas, o sea, va a pasar las pruebas que se le hagan. Y la idea es dejar la información abierta para que el que lo quiera fabricar lo fabrique. Nos gustaría hoy, la verdad, que algún hospital, algún centro de salud se interese en el equipo, lo pueda probar y si lo quieren fabricar van a tener la información para hacerlo. Es más, van a tener nuestro aporte para hacerlo. O sea, puede ser, como vos bien decías, que tuviste un aporte de la escuela técnica. Puede ser una linda tarea para las escuelas técnicas también, ¿no es cierto?, de fabricar equipos. Nosotros en paralelo lo estuvimos hablando con el director de la escuela técnica para, aparte de esto, abrir otra rama que sea mostrarles esto a los chicos, mostrarles lo que son los microcontroladores, empaparlos en el tema también, porque como escuela técnica la verdad que es interesante. Yo fui a una escuela técnica también y me hubiese gustado tener algo así para investigar, para conocer. Conozco a los chicos de allá de la escuela técnica, de Suipacha, y sé el interés que tienen por estas cosas. Entonces también es algo que estamos viendo en paralelo, digamos. Nelson, te pregunto a vos en el sentido de qué te tocó hacer, qué piezas te tocó diseñar o preparar para hacer las primeras pruebas y bueno, hoy ya eso está más o menos encaminado. Contanos un poquito. Sí, como mencionaba al principio, en realidad yo no estuve participando desde el inicio, sino que si el primer diseño, el que es Hernán, el otro de los chicos mencionado antes, el primero de los diseños con el que Juan empezó a hacer algunas pruebas para llegar a determinar, digamos, los primeros resultados. De ahí surgieron algunas modificaciones necesarias. No sé si se está escuchando bien. Sí, con alguna pequeña, dile. Surgieron algunas modificaciones y ahí, aparte del segundo diseño podríamos decir, empecé a participar, a ayudar en el diseño de las piezas. Bueno, básicamente pensando que es un equipo que es poder fabricarse de manera íntegra local, conservando la facilidad de fabricación, la facilidad de montaje, un costo reducido. Entonces, ahí fue donde empecé a participar, ya en una etapa por ahí un poco más avanzada que ese primer mes, digamos, donde Juan empezó a dar las vacunas de proyecto. Ahí fue donde empecé a participar con lo que es el diseño mecánico. Es decir, cuando hablamos de diseño mecánico, desde el sistema de ejes y engranajes que tiene internamente el equipo, las paletas que presionan el embú, y bueno, y la caja que viene es un equipo, es una caja más simple. Buscamos que una sola persona lo pueda levantar y transportar, ¿verdad? Juan, les pregunto a los dos. Bueno, Juan Ignacio, recordemos, tiene 40 años, es ingeniero electrónico y Nelson Martino también es ingeniero, es ingeniero mecánico y tiene 35 años. Siempre hurgamos un poquito en la intimidad de cada uno. Yo sé, Juan Ignacio, que tenés una esposa y dos nenas. Hablame un chiquitín de tu mujer y de tus criaturas, contame. Y bueno, se están bancando todo esto. La verdad que, sinceramente, no sé cómo me echaron todavía, porque la verdad que esto es un trabajo impresionante. Hemos estado madrugadas. Yo hace tres meses que estoy trabajando de noche. Las niñas son chiquitas. Y la verdad que apoyando mucho, siempre entendió la situación. Y bueno, la verdad que apoyando muchísimo, que eso es lo importante, porque sinceramente no sé cómo no me echaron de casa todavía. Bueno, pero el premio lo va a tener. Que quede claro que uno, aparte de esto, tiene sus trabajos, las cosas que hace, que las tiene que seguir haciendo. Seguro. Entonces, bueno, se complica un poquito. Por supuesto. Contame, ¿cómo se llama tu señora y tus nenas? Mi señora se llama Jessica y mis nenas Josefina y Juanita. La misma pregunta para Nelson. Está en pareja. No sé si estás casado, Nelson. No tiene ninguna importancia. Sé que estás en pareja. ¿Cómo se llama la desdichada? Esa es Mariana, así es mi pareja. No estoy casado. Estamos conviviendo hace algunos años. Tenemos en plan, en algún momento todavía no lo decidimos. Por eso, hasta ahora somos dos únicamente. Bueno, orgullosas seguramente estarán sus mujeres porque realmente lejos de estar en la vereda de enfrente que marcaba en el editorial Yo, ustedes están trabajando no solamente por lo que les requiere la sobrevida, trabajar para mantener su familia, para crecer y demás, sino aportando a la sociedad algo de lo que la sociedad les estará debiendo cuando ustedes terminen, pero mientras tanto ustedes son los deudores porque pudieron estudiar, pudieron recibirse con el esfuerzo propio, pero cierto es que ustedes están en capacidad de empezar a devolver un poco a esa sociedad que hasta ahora, y me resulta lastimoso, no les ha respondido tan directamente como es. Decime de qué manera, o díganme, o díganos, de qué manera, si alguien está en este momento viendo el programa, y ojalá así sea, va a ser seguramente de gran repercusión, se puede colaborar con ustedes. De qué manera, cómo nos conectamos, qué podemos hacer para hablar con algunos de ustedes, dónde están, cuáles son sus lugares para ubicarlos, para establecer algún contacto. Nosotros tenemos una página de Facebook del equipo, que se llama rebelión-medio19. Yo siempre dejo el mail y el teléfono, que ahora lo vamos a dejar. Se ha contactado gente con nosotros, queriendo aportar cada uno en su campo de trabajo. Hoy, gracias a Dios, nosotros en el desarrollo estamos finalizándolo. Les vuelvo a repetir, faltan algunas cositas, algunos ajustes electrónicos que ya lo estamos realizando, y vamos a ir a hacer esta prueba. Lo que nos vendría muy bien a nosotros es que alguien se interese, algún hospital, algún centro de salud, que vea, digamos, que se vea un poquito más allá del horizonte, a dónde apunta esto, y lo que puede ayudar, sinceramente, le puede ayudar muchísimo. Pero bueno, parece ser que es algo que por ahí vemos nosotros nomás, no sé, no es algo que se vea. Y ante una situación crítica, que ojalá nunca pase, esto puede colaborar y mucho. Naturalmente está evaluado por distintas autoridades de los distintos entes y demás. ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es el momento que ustedes dicen, bueno, ya está en condiciones de todo? ¿Ya estamos en eso o falta alguna firma más? Cuando hagamos esta prueba la semana del 15, una vez que superemos las pruebas, si no va bien, va a quedar ahí ya terminado, y si no, va a haber que hacer alguna modificación. Pero en estos dos días, digamos, tenemos que tener los ensayos y la certificación de esos ensayos. Ojo que lo que hace FMEBA, por ejemplo, es una certificación de los ensayos que se realizan, pero no es una certificación como hace ADMAT, que ADMAT lo que hace es certificar al equipo de uso médico. Son cosas distintas. Lo que pasa es que para llegar a eso, sí, para llegar a esto tiene que haber una empresa. Esto lo hablé con la gente del INTI, que el INTI desarrolló uno. Ellos obviamente tienen empresas que bancan todo esto y tienen empresas homologadas ya en ADMAT que toman al equipo y lo llevan a ADMAT para certificarlo. Nosotros no queremos eso porque es jugar otro partido y me parece que vamos a desviarnos del rumbo sin fines de lucro de colaboración con el que nació. Con lo cual, con una prueba en FMEBA o en la Asociación de Anestesiología puede ser también, con esa prueba se certifica que el equipo funciona, se deja todo firmado que el equipo no va a dañar ningún pulmón, que el equipo ayuda. Esa es la certificación que buscamos. Perfecto. Vamos, naturalmente, Luis, yo tomo el compromiso de buscar los contactos que podamos tener. Luis también, seguramente, porque esto no puede quedar en saco roto, no puede caer en saco roto. Esto es un detalle que habrá quien podrá discutirlo, si es mejor, si es peor, si puede, si no se puede. Pero al menos la apertura de puertas para poder charlar en el orden local, tanto político como empresario, que ustedes tengan la posibilidad de expresar lo suyo y el no o el sí dependa de otro, pero no importa. El no lo tenemos al no intentarlo. Me parece que es así la cosa, ¿no, Luis? Sí, claro, totalmente de acuerdo. El no siempre está. Ahora, bueno, será cuestión de tocar algunas, golpear algunas puertas, acompañarlo a los muchachos para poder golpear alguna puerta, que a lo mejor pueda ser que ellos puedan presentarlo y ver si pueda avanzar, ¿no? Sería interesante, sobre todo a mí, en la última parte, la que decía Juan recién, el fin de ellos, ¿no? Porque vos fijate lo que comentaba recién Juan, que a través de una empresa podría ser todo mucho más rápido e inclusive para comercializarlo, pero el objetivo de ellos no es ese. Eso es lo más interesante y lo que tenemos que destacar. El objetivo de ellos no es lucrar con el equipo, sino hacerlo como un aporte a la prioridad, lo cual revaloriza mucho más todo el desarrollo que pueda llegar a tener, ¿no? Yo, como siempre digo, que me miran como diciendo, este muchacho está loco. Yo, particularmente, en lo personal, gané con todo lo que aprendí. La verdad que fue increíble lo que aprendí de la parte de pulmones y demás. Pero bueno, este equipo está, porque por ahí en la imagen se ven dos paletas que apretan, pero este equipo tiene dos modos de funcionamiento. Uno, que es cuando el paciente está sedado. O sea, el equipo está bien pensado y está sobre bases sólidas, no es que son dos paletas que apretan. Tiene un modo de funcionamiento que se llama control por volumen, que es cuando el paciente está sedado, que no respira. El equipo manda insuflando aire y haciendo la aspiración del aire, ¿no? Y después tiene otro método de trabajo, cambio de modo, que lo cambia el operador. Esos modos trabajan en base a un montón de datos que cargan ellos, los médicos, que son datos de interés del equipo. Que es cuando el paciente lo empiezan a despertar y el paciente intenta respirar. Con lo cual, si el paciente intenta respirar, el equipo no le puede mandar aire porque puede ser un desastre. Entonces, lo que está haciendo el equipo en ese modo es censar esa situación y cuando detecta que el paciente quiere respirar, el modo se llama control por presión soporte. Lo que hace, lo ayuda con el aire, le insufla el aire para que él respire. O sea, en ese intento que quiere respirar y no puede porque se está despertando, el equipo lo ayuda. Y se queda esperando a que el paciente intente respirar nuevamente. O sea, son los dos modos de trabajo que pudimos desarrollar. De acá en adelante se puede... Yo le voy a pedir... A ver, un segundito. Marcelo, tira imágenes de nuevo y sobre ellas escuchamos lo que aporten los muchachos, cualquiera de los dos, para irnos acercando al final del programa. No, les decía que de acá en adelante este equipo se puede seguir complejizando, se pueden seguir agregando sensores y demás. Pero bueno, la idea era llegar a algo básico con los parámetros básicos y bueno, que sirva para la situación crítica. Y este equipo reúne todas esas condiciones. Hay algo que quisiera agregar también y es nuestro interés por hacer el proyecto y por lograr que alguien lo haga adelante, es que ojalá no se necesite, pero si llega el momento en que se necesita y no se llevó a cabo, este punto va a ser demasiado tarde. Entonces, ya cuando el proyecto está dejada la posibilidad de tener que utilizarlo. Bueno, hoy estamos bastante más cerca y todavía no vemos que se despierte ese interés. No va a estar listo y para cuando esté listo va a ser demasiado tarde, ojalá no se necesite. Muy bien, Luisito. Sí, yo comparto lo que decía recién, ojalá que no se necesite. Mercedes tiene una historia también, ¿no? En esto, porque vale recordar los furmotores de la escuela. En 1956 hubo una gran experiencia. Luis, somos muy jóvenes, nosotros no pasamos. No, yo no había nacido, ¿eh? En nuestro documento no había nacido. Yo sí, yo sí. Sí, yo tenía 11 años. Iba a la escuela, por supuesto, la escuela primaria acá, en el año 55 y 56, los últimos dos grados de la escuela primaria, y se desató la poliomielitis, que bueno, hizo estragos. Y en Mercedes, en la escuela industrial, se fabricaron pulmotores. Se hicieron los pulmotores. Los pulmotores. Por eso, ¿a qué lo traigo? Vos fíjate que tiene que ver también con esto, ¿eh? La escuela industrial, los técnicos trabajando para elaborar equipos que en un momento era necesario. O sea, queremos que también ver esa parte donde reivindica también todo lo que es la capacitación y escuelas y demás, ¿no? Vamos a golpear, a tocar puertas, en el mejor sentido de la palabra, de golpear, ¿no? Que nos escuchen. Me puedo, me comprometo con ustedes, chicos, para apoyarlos en todo lo que pueda. Estoy encerrado, pero los teléfonos todavía funcionan. Y algo vamos a ir haciendo para que nos escuchen, para que los escuchen a ustedes. Y vamos a estar dándole manija a este tema en adelante para que no quede en un proyecto, como dicen por allí, sino que sea una realidad que ustedes puedan orgullosamente mostrar que se puede hacer y, además, justificar tantas horas de sufrimiento, de discusión, de poco descanso, ante sus familias, que también pagan el pato de todo esto, lo decía Juani recién, que no sabe cómo es que todavía no lo echó la mujer de la casa. Y es cierto que a Nelson le debe pasar un poco lo mismo. Pero vamos a apostar a que esto vaya para adelante. Así que cuenten con nosotros. ¿Puede ser así? Muchísimas gracias, en serio, de corazón. Muchísimas gracias, porque necesitamos ayuda. Les llamo y agradecemos, de verdad. Un pequeño detalle para el final. Gracias, Luis. Hablábamos recién con Luis, recordando al Colegio Industrial, que fue, bueno, el Artes y Oficios. Cuando yo era chico se llamaba Colegio de Artes y Oficios. Después fue cambiando y hoy es algo odioso querer recordar los viejos y queridos momentos que hemos pasado por allá. Yo no fui alumno, pero sí tenía a mis amigos. Luis, no sé si te enteraste hoy, hoy, hablando del Colegio Industrial, le falleció César Mariela. Sí, vos sabés que yo tuve... A los 99 años. Cuando mi paso por el Consejo Deliberante, presenté el proyecto y fue declarado como vecino ilustre de la ciudad de Mercedes. Así que tuve ese honor también. Y de haberlo conocido porque tenía su taller en 18.45 en la esquina de mi casa. La herrería. La herrería. La herrería. Y su hijo siguió los pasos de él. Bueno. Gracias, muchachos. Gracias por estar. Nos estaremos viendo. El contacto es permanente. Ya lo saben. Ustedes pueden contar con nosotros. Me tomo el atrevimiento de decir que lo pueden llamar a Luis cuando quieran si necesitan un contacto. Luis tiene mil condiciones y una de ellas es la bonomía y la grandeza y la generosidad. Así que cuenten con ellos y naturalmente conmigo. En apenas siete días más, si Dios así lo permite, intentaremos desarrollar otra vez esto que hemos dado en llamar la mesa desde casa. Y cada loco con su tema. Que contra gustos no hay disputas. Artefactos, bestias, hombres y mujeres. Cada uno es como él, cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger. Soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad y los artesanos más que la factoría. La razón, que la fuerza, el instinto, que la urbanidad y un SIUS más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras y una mariposa al Roque Fener Center y al Farero de Cap de Pera. Al ex vigía de Occidente, prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Que antes que nada soy, partidario de vivir.